La tierra es un misterio, el amor se apoya en puertas que no puedes definir Es invisible, nunca se le debe venir, engaña al corazón Sé que no fue justo hacerte pagar por todo aquel dolor que había en mí Sé que no fue tu culpa y debo aprender que tengo que dividir El pasado desde hoy no es la misma situación, es historia, debo borrar Aquello por lo que yo sentía temor, siempre evitando enfrentar la complicada realidad ¿A quién no es un misterio el amor? Aunque me empeñe en intentar saber lo que esconde tras él Fue incapaz de encontrar su secreto dentro de mi alma o bajo la piel Sin abrir las puertas de mi corazón, tal vez así al no poder entrar, se deje encontrar Aunque el precio sean las dudas de cómo es ser eternos decretos